Me dijo el asunto, la puntería nunca me falla Se llama Mateo, el morro que me cuida la espalda Y desde en ti es cierto, me gustan mucho las armas largas Traigo lanzapapas, yo me voy a morir en la raya Yo no sé fallar, por eso sigo aquí, ni arriba a mi raza Y tengo dos compadres, son muy tranquilos, nunca se rajan Conchito el de la Libre, su nombre serio, todo se le cuadra Para el chavo félix, hay voz a lo del hombre a su plaza Con la misma línea se escucha el apoyo de la casa